De nuevo el Colegio Médico le pidió al gobierno integrar un equipo multidisciplinario para abordar la pandemia de COVID-19. Se reitera la necesidad de conformar las mesas técnicas de trabajo con representación de cada una de las instituciones que integran el sistema integrado de salud que fueron propuestas oficialmente de las autoridades del GOP por parte del Colegio Médico a principios del mes de mayo sin obtener respuesta alguna a la fecha. Además, recomendaron un desconfinamiento progresivo de la población. Jamás se ha recomendado revertir abruptamente una cuarentena. Aquí están expertos que conocen la forma, la técnica, cómo se debe de reactivar social y económicamente un país después de una cuarentena. Los profesionales de la salud también pidieron al Ejecutivo aclarar a qué se refiere cuando dice que el sistema de salud está al borde del colapso. ¿Cuál es la relación que existe entre los distintos niveles de complejidad de los hospitales o con los servicios de atención primaria? Pues nosotros tendríamos tal vez las explicaciones que él nos pudiera dar a qué se refiere con esto del colapso. O sea que, porque sí es una situación que preocupa, porque si no hay capacidad de cama hospitalaria, pues eso puede significar que muchos casos no sean atendidos con la calidad adecuada. El sector médico reiteró que están en la disposición de aportar técnicamente a los tres órganos de Estado si así lo requieren. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.